Último minuto. El operario trata de oponerse y de quedar a salvo al notar que el vehículo viene a una alta velocidad y aparentemente este camión está sin frenos. Después de resguardarse, advierte a los demás conductores que cruzan el tramo que deben detenerse. Ahí hace las señas y se observa claramente el paso del atracto mula que va a una alta velocidad porque al parecer ya había perdido el sistema de frenos. Segundos después, dentro del túnel, es cuando se presenta el terrible accidente donde arrolla a 15 vehículos y ocasiona la muerte de 8 personas. Estas son las imágenes impresionantes que ha obtenido Noticias RCN, donde el camión se ve a una alta velocidad en el túnel Los Venados, justo segundos antes de que arrollara a todos los vehículos que estuvieron involucrados en esta terrible tragedia. El operario sale corriendo a avisar a los otros vehículos de que se detengan porque va un camión a una muy alta velocidad.